La avenida Ciudad de Cali, entre la calle 63 y la avenida de las Américas, se tiene nuevo alumbrado público. Instalamos 850 luminarias tipo LED en 6,7 kilómetros de este corredor vial. Ha mejorado también, ha cambiado bastante. Por lo menos uno ya ve dónde anda. Se ve más claro, más seguro. Probablemente había un poco más como de oscuridad, no era tan claro como olímpica. Se al de 850 luminarias cambian totalmente el alumbrado público de este importante corredor vial. Las beneficiadas las localidades de Kennedy, de Fontibón y la localidad de Engativá. Más de 2 millones de habitantes de estas tres localidades se benefician con el moderno alumbrado público. Están muy bonitos los focos, me gusta porque quedan casi en la mitad, entonces realmente sí se ve, se ve alumbrada la vía, porque realmente esta vía era muy muy oscura, entonces ha ascendido bastante. Nos ayuda mucho por el tema de la, no solo de seguridad, sino también de la infraestructura de las, de las ciclovías, eso uno alcanza a ver mejor. Así lucen ahora los sectores de Ayuelos, el Quintal y el Puente Vehicular sobre la calle 13. Mejores condiciones de iluminación, nos garantiza un ahorro en el consumo de la energía y adicionalmente nos permite ver más colores, por ende nos favorece por supuesto a todos los actores viales de este importante corredor. Así iluminamos Bogotá. Gracias. 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 Gracias.